En el municipio de Sonzón se avanza con el proyecto de marcación de algunos de los árboles de su parque principal. Este proceso hace parte del proyecto Manejo y Divulgación de la Flora de dos Parques Públicos Urbanos de Sonzón. Marcamos en un pedestal con la tipografía de Pablo Jaramillo, que es la utilizada por el Centro Histórico del municipio, la secuoya, el podocarpus opino colombiano, la palma de cera y el siete cueros, con el objetivo de que las personas puedan identificar esas especies que digamos son de las principales que tenemos en el parque y que puedan conocer un poquito más de su historia. Ahora el proyecto no ha terminado, la idea es que continúa el año que sigue porque nos falta hacer el control fitosanitario y hacer la marcación de los demás individuos del parque, que todos van a ser marcados, los demás van a ser marcados en un material diferente, pero igualmente el nombre científico van a ir como los datos importantes. Para el cuidado y conservación de estos pedestales se requiere el compromiso de cada uno, ya que se ha podido observar a varias personas haciendo una mala utilización de ellos. Porque la idea es que sea algo de todos y que así nos apropiemos de nuestro territorio. La idea es que no nos sentemos en ellos, que no los estemos como intentando, no sé, mover o que no los rayemos para que puedan estar ahí muchísimo tiempo y para que las demás personas que vienen en esta época pues al municipio de turistas puedan observarlos y puedan ver pues que aparte de reconocer el patrimonio que tenemos, somos muy culturales. Este proceso de marcación también se le estará realizando a los árboles del parque Gregorio Gutiérrez González.